Vengo adorando, vengo alabando, vengo cantando y también hablando de tu amor De esta pasión que hay en mi interior, que no puedo esconder Que simplemente sale, sale y no puedo comprender Y ya no aguanto más y cada segundo quiero adorar Dime cómo hago pa' escuchar día y noche, quiero alabar Que mis canciones y mis versos solamente canten al rey del universo He dudado muchas veces de lo que me has dado De ese regalo que solamente a mí me has entregado Y quiero decirte, eme aquí estoy para servirte Háblame, dime una cosa, solo háblame Quiero ver tu voz susurrándome otra vez Háblame, dime una cosa, solo háblame Quiero ver tu voz susurrándome otra vez Es que yo te amo a ti, día y noche yo quiero que estés aquí Eres la fuente de agua pa' vivir, pa' vivir, yeah Es que yo te amo a ti, día y noche yo quiero que estés aquí Eres la fuente de agua pa' vivir, pa' vivir, yeah Háblame, dime una cosa, solo háblame Quiero ver tu voz susurrándome Quiero ver tu voz susurrándome otra vez Es que yo quiero que mi vida dependa de ti, día y noche quiero adorarte solamente a ti Quiero que mis canciones, mis versos, mis alabanzas solamente hablen de tu palabra Quiero cantarte, quiero cantarte, quiero adorarte Quiero con mi vida poder glorificarte Y yo te pido, Señor Y háblame, dime una cosa, solo háblame Quiero ver tu voz susurrándome otra vez Háblame, dime una cosa, solo háblame Quiero ver tu voz susurrándome otra vez Quiero ver tu voz susurrándome otra vez